Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño y poquito chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Como. 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 iPodом. Yo. Como. Estado Guil agony. Yo. Yo. Home. ме. trabalho. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un mar Dando la vuelta manica me doy Subiendo la tirón a mi acción Tú en el ruido y todo aparezco El fuego sagrado en mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me va, y tengo que ir Y tengo que ir Domingo y me voy, la camiseta es como un dios 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 13, 18, 20. ¡Bien, capitán! La pelota siempre a diez, ¿qué ocurrirá otro milagro? El diez susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin color A suelas de terciopeo, de su eterno gran amor Y granas de baile, comenzaba su paseo Sobre base y de talento, convertía a los rivales En el tatuaje de cemento, gran amante por doquier Panza el tiempo, somos de caricia, besos abrazados Los diez haciendo el amor, y el otro comportamiento ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El milagro de tus pies Por tus milagros amados Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias en tus pies Un libro Apoyo afuera Ahí va Bien robado chino Vamos con los puestos Viento más Viento más Un chino Un chino Cádele Tommy Cádele Tommy Apoyate Un chino Un chino Un chino Insistí con esa Rodríguez Un chino 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 Un chino